Tres ríos se desbordaron e inundaron vastos sectores de sus riberas tras las intensas y prolongadas lluvias caídas en los últimos días. Las autoridades, con ayuda del ejército, hicieron un sobrevuelo por las zonas afectadas a efectos de poder evaluar los danos. Durante un sobrevuelo realizado por funcionarios y técnicos de varias instituciones estatales a bordo de un helicóptero MI de la aviación del ejército se pudo observar las secuelas de destrucción que dejaron las inundaciones provocadas por el desbordamiento de los ríos Curaray, su afluente villano y Bobonaza cuyos caudales crecieron alimentados por las fuertes lluvias caídas en los últimos días. En el pueblo de Sarayácula, Crescentada destruyó las chacras de sus cultivos tradicionales que son la fuente de alimentación de sus habitantes, todos indígenas quichua. Destruye todo, plátano, yuca y todo lo que haya sembrado para alimentación de uno. En esta cuenca del Bobonaza también hubo familias que perdieron sus canoas. Tres canoas y un pequepeque del padre de Canelos. Igual se tiene información sobre la pérdida de viviendas que están inhabitables. Hemos contabilizado unas cuatro viviendas que han colapsado. Desde el aire se podía apreciar que las aguas del río Curaray seguían crecidas, aunque en las últimas horas habían bajado su nivel. Durante el recorrido aéreo se constató que la mayor cantidad de daños está en la cuenca del río Villano. Al final del sobrevuelo se vio a conocer un informe preliminar sobre el número de afectados. Son miles afectadas en hectáreas más o menos, podríamos hablar de unas 40 hectáreas de chacras. El ejército colaboró con dos helicópteros que sobrevolaron durante dos días las zonas afectadas y próximamente lo hará para el ingreso de ayuda humanitaria para los afectados. El ejército estará presto para apoyar con los vuelos que sean necesarios. La pista de Pacayacú está cerrada luego de ser totalmente inundada por el desbordamiento del Bobonaza y se estima que esta medida podría durar unos 15 días, informó Edwin Fernández.